La envidia y la avaricia provocarán un suceso fatal ¡Rey! ¡Papá! ¡No! Pero que no se consumará por completo, sino hasta años después Puedo hacerte feliz Hay algo extraño con él ¿Por qué no le dices a Gemma la verdad? Mentiras, infidelidad, obsesión ¿Hasta dónde llegará con esta... Piénsalo Gemma Falsa promesa Muy pronto, solo aquí en TC